Sin ti, sin ti, ya no llueve todo de mi Amor, pasión, te salgo tanto que muero Estoy loco con tu amor Vete, vete, amor, amor Lloras, lloras, mis penas almas Tú, echas, tú Desde lo vuelto de un hombre Salve, estoy loco con tu amor Vete, vete, bailando rock and roll Y tus pasos suenan Como mi corazón Tú, echas, tú, echas, tú Así no estaré Será en mí Un lleno eterno paz Vendrá Poesía, morar, espacio, barrio Tiene Este loco con tu amor Por ti no estaré Amor, será, amor, en mí Un lleno eterno paz Amor, tendrá Amor, ser, amor, al espacio, barrio Tiene Este loco con tu amor Amor, 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 amor Mis penas almas Mis penas almas Mis penas almas Deja Desde lo vuelto de un hombre Se ya está en mí Estoy loco con tu amor 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 Y continúa